Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están en este hermoso y maravilloso día que Dios nos ha regalado? Esperemos que muy bien. Miren, les voy a enseñar aquí la granada, ya no malas matas, porque ya, ya le mocharon todo. Ya no hay nada, no quedó ni para el pajarito. Ahí está, limpiecitos los árboles. Pero qué chulada, qué chulada andar aquí en el campo. Miren, aquí está Silavén. Toda esa es la que está quebrada, la que ya no sirve. Y allá se mira muy rojito para aquel lado. Se tira mucha granada. La que está quebrada, la que ya no sirve. Se tira mucha, pero queda mucha, muy buena. Muy buena la granada para la salud, para los nervios, para las riumas. Porque hay muchos riumentos, rumientos y rumientas. Riumentos y rumientas, o riumas, como se llame. Muy buena para el cáncer, muy buena la granada para todo. Para la gente corajuda, dicen que también se le baja el coraje. Bueno, mi raza, pues aquí andamos. Miren, no quedó nada, limpiecitos los árboles. Saludos y que tengan una excelente y maravillosa tarde. Saludos desde Mendota, California, para el mundo, mi raza.